El Baúl de Pesqueira Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad El Baúl de Pesqueira Enriqueciendo la historia sonora Muy buenas tardes radioescuchas, sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del programa El Baúl de Pesqueira Su compañero Luis Alberto Soto Ruán les da la bienvenida El día de hoy tenemos para ustedes la parte 2 del homenaje al expresidente de México, Victoriano Huerta Para comenzar, su servidor, les hablaré sobre el contexto mundial La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar En el café de Barcelona, un Victoriano Huerta enardecido aún por la derrota frente a los revolucionarios mexicanos Recibe la visita de Franz von Riegelten No era el primer encuentro de Huerta y el espía y miembro de la inteligencia del Kaiser Guillermo II de Alemania En aquel febrero de 1915 Más bien, se trataba del último acercamiento sostenido entre el traidor y el germano en Europa Von Riegelten le informa sobre los depósitos que el gobierno alemán le ha hecho tanto en cuentas bancarias de Estados Unidos como el de La Habana La cifra supera los 2 millones de dólares Una verdadera fortuna en la época Al mes siguiente, el mexicano se embarcó rumbo a Nueva York En la que sería su última aventura militar Tenía el sueño de arrebatar la presidencia a Venustiano Carranza Como antes lo había hecho con Francisco Madero A quien hasta el último momento, juro, entre comillas Defender con su vida El nombre del buque no podía ser más acertado para anunciar el deprobable final de la expedición El vapor se llamaba Antonio López Aún con el riesgo, la locura y la traición a la soberanía mexicana Que significaba el golpe a los revolucionarios El agente secreto 007 mexicano no estaba solo En Barcelona había pactado con Enrique C. Krill Ex gobernador de Chihuahua Y el ex secretario de Relaciones Exteriores de Porfirio Díaz Que en un futuro sería pariente del ex secretario de Gobernación En el gobierno de Vicente Fox, Santiago Krill Era un hombre de gustos violentos Quien representaba los intereses de la clase porfiriana Que solo venían a los revolucionarios A una muchedumbre mugrienta, fea y con ganas de matar por placer A todo esto, ¿y los alemanes? El dinero y posteriormente el armamento Incluso hombres submarinos Que el kaiser Guillermo II Le había ofrecido a Victoriano Huerta Tenían un objetivo más importante En la geografía mundial Que la presidencia de México Para entonces, ya involucrado en la gran guerra En la que enfrentaba Inglaterra, Francia y Rusia Alemania pretendía instaurar en su agente 007 mexicano En el poder mexicano Y una vez en la presidencia Victoriano Huerta Le declararía la guerra a Estados Unidos Desde Manhattan Las operaciones dieron inicio El kaiser movía sus piezas en el tablero americano Carranza mandaba espías a Nueva York A fin de mantener vigilados sus enemigos Y el presidente norteamericano Gudru Wilson Agazapado Miraba como en su propio patio Se empezaba a urdir un movimiento Que finalmente afectaría a su gobierno Mientras tanto El protagonista Victoriano Huerta Se hace retratar jugando Con sus nietos Con el fin de subrayar Su alejamiento De los asuntos políticos Y sobre todo De los asuntos militares La calma se mantuvo Hasta que el agente 007 mexicano Se le olvidó Que también era secreto El 15 de abril Declaró a la prensa Que Cito México será salvado Por un mexicano Por un mexicano fuerte Cierro cita Las alarmas se encendieron Desde la Casa Blanca Se incrementó la vigilancia Por Huerta Por eso Fue tan fácil Atraparlo en Nuevo México La madrugada Del 27 de junio Los planes De los alemanes En América Habían sido descubiertos Victoriano Huerta El traidor Perdía así La última oportunidad De recuperar el poder Y los Estados Unidos Se preparaban Para involucrarse En la Primera Guerra Mundial En sus últimos días Victoriano Huerta El villano De la historia mexicana Ni siquiera se desnudaba Ni se quitaba el calzado Para dormir temiendo Un atentado Pese a sus súplicas En la embajada alemana El gobierno Guillermo De Guillermo Segundo Se desentendió De su agente Secreto 007 Y brindó Las pruebas Necesarias Para que los gringos Actuaran En contra De mexicano Acusándolo De conspiración Pero finalmente Victoriano Huerta Murió Un 13 de enero De 1916 En El Paso Texas Como dice La prensa Era una asquerosa Cucaracha Y Pues ya Entrando en medios De comunicación No se ha filmado Ninguna película En su honor A todo esto Radio Escuchas Yo les pregunto A ustedes Ustedes consideran A Victoriano Huerta Un traidor Un villano O un héroe Para el baúl de pesqueira Luis Alberto Soturrán Continuamos con Bernardo Madero Que nos hablará Sobre Belisario Domínguez Y su relación Con el general Victoriano Huerta La escena trágica La escena trágica Que trajo como consecuencia El asesinato Del presidente Francisco I. Madero Y del vicepresidente José María Pino Suárez Dejaría un cúmulo De descontento popular El doctor El doctor Belisario Domínguez Senador por el estado De Chiapas Con todo Se mantuvo fiel A los principios De legalidad Que enarbolaba Madero Su resistencia A reconocer Al gobierno Del general Huerta No se hizo esperar Solo con la muerte Lograrían callar Su oposición Al régimen Para responder Al informe Que Huerta Rindió En el congreso El 16 de septiembre El doctor Belisario Domínguez Redactó un discurso Que significaba Un duro golpe Político Para el general Pues afirmaba Que el texto Contenía un tropel De falsedades Y pintaba Un panorama Distinto De la realidad Nacional La disertación No la recibió La aprobación Del presidente Del congreso Por lo que El senador Belisario Domínguez La imprimió E hizo circular Por su cuenta A manera de las Populares hojas De volantes De aquella época El 23 de septiembre El doctor Belisario Domínguez Subió a la tribuna Del senado Para llamar Asesino Y desequilibrado Mental a Huerta Y al igual Que el discurso Del 16 Este fue impreso Y distribuido Entre la población Irreductible El 29 de septiembre Exhortó a los legisladores En un discurso Aún más radical Que los anteriores A cumplir con su deber De implementar el orden Y para ello Solicitaba ser comisionado Para pedir la renuncia De Huerta Mediante un escrito Firmado por todos Los senadores Sabía que esa pretensión Lo ponía en peligro De muerte Pero pensaba Que era la única manera De volver a la legalidad Como era de esperarse La noche del 7 de octubre Le costó la vida Dos hombres Lo sacaron del hotel Donde se hospedaba Ya no se supo De su paradero Hasta unos días después Cuando su cadáver Fue encontrado En una fosa A la orilla Del cementerio De Coyoacán Este hertero crimen Provocó un gran clamor Público Por su parte Huerta En el afán De acabar con la oposición En el Congreso Disolvió la Cámara De Diputados Pocos días después Y encarceló A más de 100 legisladores Para el Baúl de Pescaira Bernardo Madero Ahora El licenciado Víctor Cervantes Nos hablará Sobre Victoriano Huerta En los medios De comunicación Victoriano Huerta En los medios De comunicación Al ser Huerta Uno de los villanos Favoritos Por excelencia En la historia De la revolución No era de esperarse Que él no apareciera En algunas De las Películas O telenovelas Que giren En torno A este hecho histórico Su aparición Más antigua Es en la telenovela La constitución En los años 60 Donde Fernando Mendoza Lo encarna Aquí solo aparece Cuando Huerta Disuelve la cámara De diputados Y encarcela A varios de sus miembros Tenemos al personaje De una mujer De nombre Julieta Escuchando a Huerta Borracho Diciendo sus delirios De grandeza Después de esto Solo se tiene la información Que se conoce de Huerta Por la historia oficial Ya después Hasta 1994 Bruno Rey Es quien le diera vida En el vuelo del águila Donde aparece Por primera vez Escoltando a Don Porfirio Desde Ciudad de México Hasta el puerto de Veracruz Siendo el convoy Asaltado por unos bandoleros Que son repelidos Por las tropas A su cargo Al ser Madero El presidente de México Podemos ver Como Huerta Hace méritos Para ganarse La confianza Del nuevo presidente Muy a pesar De las advertencias Que varias personas Le hacen a Madero Sobre él Logrando que Madero Lo nombre general Y en su momento Comandante general De la plaza Cuando Lauro del Villar Es herido Durante la escena trágica Vemos a Huerta Sitiando la ciudadela Aquí vemos Como sostiene Una entrevista En secreto Con Félix Díaz Y Manuel Mondragón A quienes dice Que se unirá A ellos Si lo nombran presidente Tienen sus manos A ambos generales A quienes amenaza También vemos Al embajador Wilson Apoyando a Huerta Siendo así Como llega A la presidencia Al suceder esto Huerta Empieza a utilizar El nombre Porfirio Díaz Para que su gobierno Sea apoyado Por la antigua Sociedad porfirista Después de estas Dos apariciones En el medio televisivo Huerta No volvería a aparecer Hasta el año 2003 En la película Pancho Villa Como él mismo Donde fue encarnado Por José Concepción Macías Aquí solamente Es una pequeña actuación La que tenemos De Victoriano Huerta Cuando sostiene Una práctica Con su general Aureliano Blanquet Antes de que Villa Tome El estado de Zacatecas Que está fuertemente Resguardado Por el ejército federal Un año después En el 2004 Jesús Ochoa Lo encarna En la película Zapata El sueño del héroe En esta película Tenemos que Victoriano Huerta Es el peor enemigo De Emiliano Zapata Inclusive Lo tenemos Como superior Del general Pablo González Y de Jesús Guajardo Así que podemos señalar Que aquí hay muchas Inconsistencias Históricas Dado que cuando ellos Eran los enemigos De Zapata En el estado de Morelos Huerta ya Había partido Al exilio Y había muerto Inclusive Incluso tenemos En esta película Que él estaba Casado Con una mujer Española Cosa que tampoco Es verídica Dado que él Estaba casado Con una mujer Mexicana Por lo demás Podemos mencionar Que aparece Su problema De alcoholismo Pero no se menciona Nada sobre su Mandato presidencial Sobre las medidas Que tomó Cuando Madero Era presidente O incluso Su relación Con Porfirio Díaz Que aquí ponen Que era una relación Muy cercana Lo que tampoco Era cierto Después de estas películas Victoriano Huerta Volvería a aparecer En la televisión Pero esta vez En la serie El encanto del águila Donde Mario Zaragoza Es quien le diera vida Aparece por primera vez En el tercer capítulo El adiós al dictador Donde solo aparece Hasta el final Del capítulo Poniéndose a las órdenes De don Porfirio Mencionando que lo escoltará Al puerto de Veracruz Siendo En la traición De los herejes Cuando se desarrolla La escena trágica Aquí vemos El trato Que tiene con El embajador Wilson En el quinto capítulo El apóstol sacrificado Tenemos la imagen De Huerta Fortalecida Y planeando La usurpación Al poder En este episodio Tenemos una primera vista De la adicción De Huerta Por el coñac Al llegar a la presidencia Lo tenemos festejando Con los generales Manuel Mondragón Y Aureliano Blanquet En esta escena Victoriano Huerta Está jugando Con el ojo De vidrio De Gustavo Amadero En sus manos Después de asesinado Madero Hay una escena En la que él está En el espacio presidencial Completamente borracho Escuchando de voz De Mondragón La petición De la viuda de Madero De vestir el cuerpo De su esposo Con las ropas Que llevó A la penitenciaría Petición a la que Huerta Se negó Diciendo Ese hombre murió Intentando huir Que lo entierren Como lo que era El último capítulo En que aparece En esta serie Es Un chacal en palacio Aquí ya podemos ver A Huerta Como un militar Borracho y mujeriego Al principio Del capítulo Está borracho En un burdel También aquí Vemos sus enfermedades En los ojos Y en el hígado Al momento De la invasión De Estados Unidos En el puerto de Veracruz Y que el gobierno De dicho país Pidió que la bandera De Estados Unidos Fuera y estar En el puerto de Veracruz Y saludaba Con 26 cañonazos A lo que él se negó Siendo esta La única cosa buena Que podemos ver Que hace por México Él intenta Aprovecharse De la situación Al enviarle cartas A Villa Carranza Y Zapata Para que ellos Fueran a combatir Al ejército estadounidense A lo que ellos Se negaron Y siguieron Combatiendolo a él Al perder Zacatecas Huerta Se da cuenta Que es imposible Seguir en el poder Por lo que renuncia A la presidencia Terminando el capítulo Como empezó Con Huerta En un burdel Y en un estado de verdad Con estas Aunque escasas Participaciones Podemos ver Como se nos plantea La imagen De Victoriano Huerta De el militar Borracho Mujeriego Mal hablado Y traicionero Que la historia oficial Siempre nos ha pintado De él Aunque también Se hacen presentes Algunos otros rasgos De él Como su Gran inteligencia militar Y también Su Al negarse A Cantarle a la bandera De Estados Unidos E intentar Seguir en el poder Acomodir al lugar Pero vemos Que a pesar de esto Él también Se da cuenta De que es imposible Seguir en el poder Y renuncia Para evitar Que algo más Renuncia Para evitar Que los revolucionarios Acaben con México Para el baúl de pesqueira Víctor Cervantes Para finalizar El equipo del baúl de pesqueira Les tenemos Una mochila al hombro Esperemos que lo disfruten Es hora de agarrar Mochila al hombro Para dar un paseo Imaginario A un lugar Que ha sido escenario De algún acontecimiento Histórico Vámonos Mochila al hombro Uno nunca sabe Para quién Trabaja En Colotlán, Jalisco Vivía un humilde Y trabajador joven De nombre Victoriano Que desde muy pequeño Ayudó a sus padres En las arduas tareas Propias del campo Poseedor de grandes Cualidades Entre las que destacaba Su viveza Y su cierta Agudeza intelectual Sobresalió En los estudios De las primeras letras En la escuela De su pueblo Tiempo después Llegó a enterarse De los requisitos Que se exigían Para ingresar Al colegio militar Y desde entonces Coqueteó Con esa idea Gracias a los conocimientos Adquiridos En la escuela rural Y a la llegada Del general Donato Guerra A Colotlán Su deseo Estuvo más cerca De concretarse General Guerra Me enteré Que usted está buscando A una persona Que le ayude En sus asuntos Un secretario particular Y yo Pues Venía a ofrecerme Si Si Es verdad Que necesito Un secretario personal Pero dime ¿Sabes leer y escribir? Por supuesto Mi general Le puedo asegurar Que en todo Colotlán No hay otro muchacho Que lea y escriba Mejor que yo Uno lo va a encontrar El general Donato Guerra Sonrió Ante la seguridad Del muchacho Y le hizo Una serie de preguntas Concernientes A su formación Ocupación Y otras cosas A lo que prosiguió Con una pequeña prueba Mira muchacho Seré honesto contigo En estos Paivienes Nos iremos de aquí ¿Estás dispuesto A abandonar el pueblo? Señor general Me toca a mí Ser sincero con usted Estoy dispuesto A abandonar el pueblo Ya que deseó Entrar al colegio militar Desde ese día El joven Victoriano Huerta Se convirtió En el secretario Particular del general Guerra Y este Al ver lo bien Que se desempeñó El muchacho A su servicio Le dijo lo siguiente Cuando lleguemos A la capital del país Te ayudaré A entrar al colegio militar Veo en ti Un futuro prometedor Pero La figura Del general Donato Guerra Se fue Desdibujando Ya que Se opuso Al presidente Benito Juárez Y el cumplimiento De la promesa Hecha por Donato A Victoriano Se veía cada vez Más lejos Así Que Victoriano Movido por su frustración Se llenó De valor Y escribió Una carta Al mismísimo Presidente Benito Juárez En dicha carta Huerta Le comentaba A don Benito Juárez Las dificultades En las que Se veía inmerso En su intención De entrar Al colegio militar Después de que Su benefactor Tomara malas Decisiones Políticas Tal vez Este doble golpe Que he sufrido En mi empresa Ha sido para Consularla mejor He visitado El santuario De la democracia Con el objeto De manifestarle A usted El deseo Bebemente Que he tenido Desde mi infancia De tomar La carrera De las armas Y suplicarle Me admita Como su hijo Para entrar Por su conducto En el instituto Militar El presidente Juárez Leyó atentamente La carta De Victoriano Huerta La carta Decía lo siguiente Señor presidente Licenciado Benito Juárez La sola voluntad De usted Ciudadano presidente Constituye Tal vez Mi porvenir Soy hijo Del pueblo No tengo Influencia Usted Es el único Apoyo Que tengo En mi empresa Varias veces Le he suplicado A los señores Ayudantes Que me anuncian Pero el exceso Número de ciudadanos Que han ocurrido A la hora de audiencia No me ha permitido Hablarle Terminando De leerla El presidente Juárez Escribió Sobre ella Que ya lo recomiendo El ministro de guerra A quien debe Ocurrir Victoriano Huerta Entró por fin Al colegio militar Y se desempeñó De la mejor manera posible Obteniendo las notas Más altas Un día En la visita Del presidente Juárez Al colegio Este se percató De la presencia Del joven Victoriano Huerta De orígenes Similares A los suyos Y al enterarse De su exitoso Desempeño Se acercó A él Y le dijo Lo siguiente De los indios Que se educan Como usted La patria Espera mucho Victoriano Huerta Estrechó la mano Que le extendió El presidente Juárez Sintiéndose orgulloso De haber alcanzado Aquella meta Y así fue Como el presidente Juárez Le tendió Su mano Al Futuro Tirano De México Una estrella Que desciende Victoriano Huerta Fue realmente Un hombre Brillante Ya que Durante su temporada En el colegio Militar Llegó a figurar En estudios Relacionados Con matemáticas Geografía Y astronomía Con su título De teniente Con especialidad En ingeniería Huerta Realizó Uno de sus Primeros Trabajos Como ingeniero En las obras De reparación Del castillo De San Juan De Ulúa Subió Algunos rangos Gracias A los ocho Años De servicio En la comisión De cartografía Mexicana En la cual Se encargó De hacer Investigaciones Por gran parte Del país Teniente Creo que No voy a poder Seguir aguantando Este camino El terreno Es muy accidentado Y el clima Inclemente No veo Que esto Lleve a ninguna parte Ya me cansé De caminar Y ver puras Piedras y ramas Es el tercer cerro Que subimos Por favor Hagan sus medidas Rápido Y vámonos Ya me quiero ir ¿Quieres dejar De chillar Como un niño? Eres la única Persona Que viene Quejándose En la excursión Cadete Dispénseme usted Teniente Pero creo No tener paciencia Para esto Aparte No le encuentro La utilidad A este recorrido Al estar recorriendo Cerros Y llanos Deshabitados Conoce El terreno Las matemáticas Y a las gentes Y dominadas El mundo El conocimiento Del terreno Es fundamental Para nuestra milicia Además Es tan estimulante Como calcular La distancia Entre Saturno Y los centros Planetarios Agustín Agustín Escuchaba Atentamente Victoriano Mientras Pensaba El teniente Si que está Loco Que bueno Que ya Mañana Terminamos Al acabar El día Y una vez Que los rayos Del sol Declinaron Ante la visión De un cielo Estrellado Los miembros De aquella Comisión Topográfica Descansaron En unas Chozas Casi A las afueras Del pueblo Cercano Mientras Todos Dormían Plácidamente Después De ese Día Tan agotador Victoriano Se encontró Tumbado En la hierba Mirando Fijamente Aquellos Lejanos Astros Que siempre Lo habían Cautivado Por allá Venus Por el otro Lado Orión La osa Mayor Más allá El humo De su cigarro Subía Al cielo Y se confundía Con el polvo Estelar De pronto Tal vez Entrando En el sueño Vio Claramente Cómo Las estrellas Se fundieron En una sola Que bajó Del cielo Como un astro De luz En la forma De una mujer Vestida De blanco Con la cabeza Brillosa Le recordó A una actriz Que conoció Días atrás En una carpa Estacionada En un pueblo Cercano Victoriano Que al inicio Estaba Profundamente Relajado Sintió Gran temor Y los latidos De su corazón Incrementaron Aun así La escuchó Hablar Victoriano El universo Tiene preparada Una enorme misión Para ti La cual Supondrá Una enorme Responsabilidad Iba a preguntar Cómo sabías Mi nombre Pero es lógico Me miras Desde arriba Sin embargo La imagen Que me llega De ti Es una imagen Retrasada Debido a la distancia Victoriano Eres la persona Ideal Para llevar Las riendas De esta tierra ¿Quién más que tú Puede conocer Mejor el terreno Las matemáticas Y a las gentes? Lo sé Mas no entiendo Nada de lo que pasa ¿Yo gobernaré Esta tierra? ¿Cuándo? A su tiempo Se te revelará De pronto La cabeza De la estrella Se transformó En la de Agustín Que Algo molesto Miraba Dos botellas Vacías De licor En el piso Mientras Le retiraba El Cigarro Al teniente Teniente Usted Si que se pasa Dormido En la intemperie Y egoísta Como siempre Ándele Comparta No se la cabe Usted solo El fantasma Inconforme En un panteón Ubicado En Amberguin El Paso Texas Una multitud De personas Camina entre Las sombras Y lápidas De Camposanto Acompañadas Por cámaras Lámparas Y la luz De la luna Llena Se detienen Ante una De tantas tumbas Y el líder Cual guía De museo Empieza A pronunciar Aquel discurso Que ya se sabe De memoria Estamos ante La tumba De Victoriano Huerta El Chacal En vida Fue un gobernante Mexicano Un traidor Golpista Que encabezó Un movimiento Contra Revolucionario En 1913 Al ser Derrocado Se fue a España Y murió Aquí En el paso En 1916 Cuando planeaba Volver a México Actualmente Sus restos Son propiedad Del estado De Texas Pero Tenga cuidado Se dice Que su tumba Tiene poderes Sobrenaturales Y hay personas Que lo han visto Merodeando E incluso Riendo Aquí mismo Los visitantes Se santiguaron Y se alejaron Continuando Con el recorrido Entonces El espíritu Del general Huerta Hizo acto De presencia Se sentó En su tumba De brazos cruzados Y tras un largo Suspiro Exclamó Que injustas Son las cosas Aún en la tumba Santa Ana Su Alteza Serenísima En México En el Panteón Del Tepeyac Porfirio Díaz En el exilio Pero eso sí En el cementerio De Montparnasse En París Y yo Solo que me lié Con Estados Unidos Planeé Tanto el cuartelazo Como la escena trágica Y tomé el poder Un tiempo Estoy aquí Por lo menos Soy la figura Principal De este panteón Esta mochila Al hombro Fue escrita por Jorge Alfonso Lárez Miranda Muchas gracias Hemos llegado al final Radioescuchas Esto fue El Baúl de Pesqueira Enriqueciendo la historia Los invitamos a Sintonizarnos Todos los martes A las 5 y media De la tarde Por Radio Universidad 107.5 FM Agradecemos mucho A José Luis Jara Que es el encargado De controles Y de cabina Y también A la Radio Universidad Por brindar Este espacio A la historia Le mandamos un saludo En coordinación con Radio Universidad El Baúl de Pesqueira Enriqueciendo la historia sonora El Baúl de Pesqueira